Hasta el momento se desconoce la identidad de los autores del ataque en contra de la casa de Ernesto Quintanilla, alcalde de Cadereyta, Nuevo León. De acuerdo con medios locales, la casa de Quintanilla fue blanco de un grupo armado la tarde de ayer, domingo 10 de marzo, alrededor de las 17 horas. Aunque los agresores consiguieron detonar al menos en 10 ocasiones, nadie resultó herido. Fuentes cercanas al caso, consultadas por el diario El Norte, indican que al momento del ataque un escolta estaba a las afueras del hogar del alcalde de Cadereyta. Desde la camioneta-picape en la que se encontraba, alcanzó a percibir que un vehículo se acercaba. Fue de esta unidad desde donde cuatro sujetos abrieron fuego. Al momento de comenzar la ráfaga de disparos, el oficial abrió una de las puertas de la camioneta y se tiró en la banqueta. Además, la maniobra le permitió alcanzar a ver que fueron cuatro los agresores. Fue así que pudo resguardarse del ataque. Después de que terminó el ataque, el escolta de Quintanilla solicitó ayuda de las autoridades. Al lugar llegaron elementos de la Fuerza Civil, policías ministeriales y elementos militares. Aunque se realizó un operativo para dar con los responsables de la agresión, sorpresa. Pues no más nada, hasta el momento no hay ningún detenido. De acuerdo con el Norte, los peritos señalan que la camioneta del escolta resultó con 10 impactos de bala. Mientras que solo una bala consiguió impactar en la fachada de la casa del alcalde de Cadereyta. Así que quizás el ataque iba contra la persona que estaba dentro de la picape. Pues eso ya lo determinarán las autoridades. Una versión de los hechos un tanto diferente la ofrecen noticieros Televisa, quienes indican que no solo una persona de seguridad del alcalde Ernesto Quintanilla se encontraba a las afueras del domicilio al momento del ataque. Según la televisora, dos escoltas se hallaban al interior de la camioneta cuando sucedió la agresión. Y, aunque intentaron resguardarse de los tiros, en esta versión se dice que fueron detectados 14 impactos, el par de elementos de seguridad resultó herido. Televisa agrega que Ernesto Quintanilla y su familia se encontraban al interior del domicilio, sin embargo, resultaron ilesos. Hablamos de Grupo Armado Nuevo León Violencia en México. Gracias por ver el video.